Las cosas importantes las haces tú mismo. Por eso, si estás interesado en ir de vacaciones a los Estados Unidos y quieres solicitar tu visa de turista, no necesitas asesorías. Tú personalmente puedes hacer el proceso de manera segura siguiendo estos pasos. Paso 1. Realiza el pago de tu trámite de visa. Puedes hacer tu pago en línea o en una sucursal del Banco Cuscatlán. Si decides pagar en el banco, no olvides imprimir tu boleta de pago por $160. Paso 2. Haz clic en el banner Llenar formulario en línea DS-160. Te recomendamos tener listo papel y lápiz para hacer apuntes. Selecciona el país donde estás solicitando tu visa e introduce el código CAPTCHA para activar el traductor. Si necesitas ver el contenido en español, coloca el cursor sobre la pregunta. ¿Recuerdas el papel y lápiz? Apunta el número de aplicación, ya que te ayudará más adelante para registrar tu información. En este paso, también será necesario que elijas una pregunta de seguridad. Una vez las selecciones, escribe la respuesta en el papel para que no se te olvide. Se abrirá una ventana donde te pedirán tus datos personales como tu nombre, apellido, estado civil, ciudad y país. Toda la información que ingreses debe ser la misma que la de tu pasaporte. Continúa respondiendo las preguntas del formulario. Es muy importante que respondas cada pregunta con la verdad, pues es lo único que te puede garantizar una mayor oportunidad. Paso 3 Cuando termines de contestar todas las preguntas del formulario, podrás agendar tu cita en la embajada. Selecciona entre las fechas y horarios disponibles y recuerda imprimir tu hoja de confirmación de cita. Paso 4 Llega puntual el día de tu cita y trae contigo los siguientes documentos. El formulario DS-160, tu pasaporte vigente y la hoja de confirmación de cita. Durante tu cita, te tomarán una foto y huellas. Luego pasarás a una entrevista, donde te preguntarán el propósito de tu viaje. Mantente tranquilo durante tu entrevista y recuerda decir siempre la verdad. Y eso es todo. Como puedes ver, aplicar a una visa de turista es fácil y rápido. No necesitas pagarle a nadie más para que lo haga por ti. Si tienes alguna duda o inconveniente, puedes encontrar más información en el sitio www.tuvisatutrámite.com o puedes ponerte en contacto con uno de nuestros representantes de Atención al Cliente llamando al 2113-3122. Este es un mensaje de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.